¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un Bizarrap. Hoy voy a reaccionar por primera vez a lo que viene siendo un Bizarrap, que es la sesión que hace este pedazo de productor con algunos artistas invitados a los que va trayendo a su casa. Voy a reaccionar a este porque me parece muy heavy, porque dice que va a ser un tema con mucho salseo, un tema con Shakira en el cual dice que le va a pagar un repaso a Piqué increíble, o sea que le va a soltar aquí todo el Biff posible y todo lo que lleva dentro Shakira en compañía de Biza, ¿vale? Si os gusta muchísimo este Bizarrap y más contenidos para este canal que vamos a tener a partir de ahora en Corvus Reacciona, os pido que rápidamente os suscribáis al canal, le deis a la campanita y ahora vamos a ir a ver este tema. Ya, deja tu like, ya, ya, empezamos, vamos allá. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Bueno, 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 nunca me imaginé ver a Shakira aquí, eh. Te estoy flipando. ¡Te está dando piqué! ¡Ostras, chau! ¡Una loba como yo no está pa' novatos! ¡Una loba como yo no está pa' tipos como tú! ¡Oh, qué buena! ¡Pa' tipos como tú! ¡Qué bon, eh! ¡A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú! ¡Ustras, chau! ¡Estaba sacrando piqué! ¡Búntate! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es para que te mortifique! ¡Mastique, trague, trague, mastique! ¡Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me suplique! ¡Búntate en mí que no es culpa mía que te critique! ¡Yo solo hago música, perdón que te salpique! ¡Oh, Dios! ¡Factura! ¡Oh, qué bueno, chaval! ¡Tenés nombre de personas buenas! ¡Cara mente no es como suena! ¡Tenés nombre de personas buenas! ¡Cara mente es igualita que tú! ¡Buah, chaval! ¡A tipos como tú! ¡A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú! Por un tuigo Vaya traje que le está haciendo, eh A él y a ellos O sea, a él y a ella Claramente, o sea Vaya salsé Cuidado La despecha se queda corta con esto, eh Esto va a dar caber mucho Ya está, ya me he quedado a gusto Así me he quedado, acampante Ala, que pase el siguiente Que pase el siguiente que le voy a hacer otro traje Madre mía, Shakira la modista Increíble